¿Qué es ser de un lugar? Por ejemplo, a mi amigo y vecino Manuel Morelos, que es diseñador, que está vasqueño pero lleva 15 años viviendo acá. Ahí sí, ¿no? Él podría decir, bueno, ¿quién es más jalapeño? En ese sentido. Entonces, es una tontería, ¿no? Fijarse en eso. Yo creo que es un mundo que necesita ser tolerante y afectuoso ante el recién llegado, ¿no? Porque no es fácil desprenderse de su lugar para buscar en otro lado la sobrevivencia. Entonces, por un lado, yo quería esa reflexión, compartir esa reflexión sobre la migración y después sobre la soledad, ¿no? Sobre esta soledad que pareciera que el hecho de estar en ciudades de millones de habitantes con el internet y todos los medios, digamos, de comunicación a nuestro alrededor nos hiciera indestructibles y es al revés, ¿no? Pareciera que cada vez nos aíslan, nos aíslan más, ¿no? Decía un muy buen amigo mío de toda la vida, alguna vez de adolescente vimos 2001 Odisea del Espacio en estreno y en cine y claro, nos maravillaba que una computadora HAL 9000 dominara al ser humano, ¿no? Y decíamos luego, así va a pasar, ¿no? Y ahora que nos vemos, él me dice, es como si pasó, pero fue más sutil. La máquina nos atrapó, pero mucho más sutilmente. Nos fue encerrando. Ahora podemos estar en un dos por dos rodeado de todos la tecnología y creyendo que estamos siendo testigos de algo y realmente estamos aislados. Exactamente. Bueno, ya la estrenaste. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Ricardo Benetti? No, muchísimo. Todavía con Nómadas. Yo lo estoy tomando como tal, lo estoy tomando todavía como una prueba-error. Creo que todavía regresaré por estos días a sentarme con mi editora, con los productores, con el posproductor de sonido, a detallarla y a tener realmente un producto como se debe a partir de esta retroalimentación que pudimos tener en el festival y tenerla lista para poder a inicios del 2011 tener una plataforma de lanzamiento, quizá un buen festival internacional y a partir de allí poderla liberar al circuito comercial. Espero que muy pronto, espero que en los primeros meses del siguiente año se pueda ver. ¿Qué sigue? Pues siguen otros proyectos. Yo, a partir de esta espera que tuve de este año terminando Nómadas, me puse a escribir otras cosas. Tengo pendiente un guión. Estoy adaptando la novela de Agustín del Moral, que es nuestra alma melancólica en conserva, de Agustín del Moral, paisano, de acá de Nanchital, que ahora dirige muy atinadamente, por cierto, la editorial de la Universidad Veracruzana. Me pasó su libro para que lo leyera y a mí me cautivó esta historia que tiene que ver también otra vez un poco con este viaje, no con este viaje iniciático de un joven provinciano que va descubriendo el amor, el ser adulto, todo esto en un marco, en todo un momento histórico que repasa casi dos décadas de la historia de México entre sobre todo los 60, 70 y 80, finales de los 60 hasta los 80, con esta toma de conciencia y de adultez también de un personaje y con este, realmente como el título lo dice, con esta mirada intimista y melancólica de una generación como desilusionada, se puede decir, pero muy sobreviviente. Ese podría ser el siguiente. Ese, bueno, ese es ya como un compromiso porque lo venimos ya saboreando y haciendo y poniéndole y tratando de buscar fondos aquí y allá y enamorando pues instituciones gubernamentales porque bueno, el veracruzano, yo paisano también, este, todo gestado desde por acá, creíamos que iba a ser un poco más fácil, pero no ha sido tan fácil el conseguir ese primer, este, trampolino que nos dispare ya a poder empezar a soñar ya con un rodaje, ¿no? Se necesita, porque el cine finalmente, si bien se puede hacer con pocos recursos como se hace en México, es una labor cara por todo lo que implica, ¿no? Ese es uno de los proyectos. El otro proyecto es aún todavía más chiquito, más personal y es sobre una nota periodística de los años 80 de una mujer, Tarahumara, que caminando llegó hasta Kansas City en Estados Unidos en busca de su hijo, del que no sabía nada y es una historia también un poco de esto de otra vez del viaje, de la migración, en ese caso involuntaria, un poco, y este, y de la incomprensión, ¿no? Pero siempre es de este, siempre me gustan los personajes cotidianos, ¿no? Este personaje de a pie, que es el, el héroe del día. Y estoy también ahora coqueteando con esa idea, estoy con el gobierno del estado de Chihuahua y con amigos de allá, yo no conocía, todo se empezó a dar como muy, muy coincidentemente porque me invitaron a dar un taller, un diplomado allá en la Universidad de Chihuahua. En el mismo momento me invitan, me extienden la invitación para quedarme más tiempo y quedarme hasta el Festival Internacional de Cine de Chihuahua. Y entre todo esto tenía yo un par de semanas y me fui mochila en mano a las Barrancas del Cobre a hacer mi propia investigación de aquello que era una sola nota y donde encontré, pues, mucho más de esa historia y cosas también muy diversas a lo que la nota decía, ¿no? Como en estos casos, entonces ahora estoy atrapado también por ahí y sigo, a diario exploro, ¿no? Yo creo que, que la gente que nos dedicamos a esto, que nos dedicamos al cine, finalmente encontramos en cada situación, en cada rostro, en una nota, en un libro, encontramos, si no la historia completa, porque es muy difícil encontrar algo que digas, tal cual quiero pasarlo, ¿no? Yo creo que encuentra uno imágenes, ¿no? Tal cual. Encuentra uno una referencia, una frase, un personaje y empieza uno a soñar con la posibilidad de utilizarlos para decir lo que finalmente tú traes de obsesión. Perfecto. Hace rato me decías qué difícil es hacer cine, ¿no? Sí. Me hablabas de lo difícil del capital, me hablabas de instituciones gubernamentales, de ayudar, este, pues, de ayudarse, ¿no?, en el cine para que se apoyen. Ahorita viene un cambio muy importante aquí en el Estado, ¿no? Sí. Viene el cambio de gobierno. Javier Duarte ya es gobernador electo. Tú, como cineasta, como guionista, como parte de este mundo cinematográfico y cultural, ¿qué les pedirías o más bien qué notitas les dejarías, ¿no?, más impulso, más recurso? Que aprovecharan justamente el talento local que lo hay mucho en todas las áreas. Te digo este caso, no estamos un escritor de prestigio, que es Agustín del Moral, con su novela, un director de cine, que estoy en activo, gente de la Facultad de Teatro, que son actores, gente de artes, que son escenógrafos, diseñadores, músicos, todo. Bueno, hay ya todo un conjunto de gente que podríamos muy bien, desde aquí y con nuestros propios recursos y todo, soñar un poco con el sello de cine veracruzano, ¿no?, con un cine que más allá del cine mexicano fuera un cine que también tuviera este aliento regional, ¿no?, esta parte muy de acá, que se puede lograr, ¿no?, este, Veracruz es un país en chiquito, ¿no?, con toda nuestra propia idiosincrasia, con todo, y siempre decimos que tenemos grandes locaciones, etcétera, pero eso no ayuda, ¿no?, el traer, qué bueno, hay que aplaudir, este, para turismo y para la economía está bien, traer producciones extranjeras, pero una producción extranjera finalmente nos utiliza de locaciones, pero no deja ni academia, ¿no?, no deja tampoco un bien intangible que pueda ser la continuidad, la educación o futuros proyectos, futuras películas locales. Entonces yo creo que hay que mirar hacia este otro lado, ¿no?, hacia una producción desde el inicio, desde aprovechar los cuadros locales y los profesionistas del área, estos profesionales que sí los sabemos, y, este, y apostarle, yo creo que si se le apuesta en este momento a dos o tres películas en corto tiempo, con esa inversión veracruzana, con ese talento veracruzano, con ese sello veracruzano, va a ser realmente un motor, es así como una, este, avalancha, son tres piedritas que van a hacer tal ruido y van a provocar, este, tal sinergia que creo que realmente sería el inicio real de todo lo demás, ¿por qué? porque entonces todos los demás quisieran estar alrededor de ese proyecto, siendo ya sea como asistentes, ya sea como buscadores de la enseñanza cinematográfica, ¿no?, ya sea, y crecería, ¿no?, tendríamos ya la inminencia que ya la hay un poco, este, por parte de la Universidad Veracruzana, que yo dirijo el departamento de cine de la Universidad Veracruzana, y ya hay esa preocupación, ¿no?, de que ya hay una gran demanda, y que casi me atrevo a decir que si en este momento se hiciera una convocatoria abierta a una carrera de cine, que no sería el formato que yo mismo apoyaría, tal cual como licenciatura, sino hay otras maneras más, este, prácticas y cortas de llegar, pero si se hiciera una convocatoria, yo creo que llegaría más que a una convocatoria ya de ingenieros o de, este, abogados, este, es, está tan, este, requerido ahora, el cine está tan de moda, y hay tan poca oferta real de calidad y tiempo, que, este, que podría generar, este, a partir de esto, de un par de productos lanzados así, yo creo que, que realmente sería una gran inversión a precio de bicicleta, tal cual, ¿no?, porque, vamos, por, por caro que sea el cine, dos buenas producciones, imagínate el, este, el ruido que harían, y el bien cultural que provocarían en el Estado. Entonces la tarea es apoyar y aprovechar, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, y no es, este, no es tampoco vanagloriarse ni como artista, hay una realidad, ¿no?, los políticos tienen periodos, ¿no?, yo, al revés, cuando me dicen, ¿qué opinas que fulano de tal o tal personaje o tal gobierno o tal instancia quiere apoyar o apoyarme como artista o al cine?, yo les digo, se los planteo al revés, les doy el chance, les damos los artistas el chance de que nos apoyen, de que se suban a nuestro tren, ellos tienen un periodo, nosotros vamos a ser artistas toda la vida. ¿Algo que estés a agregar? No, pues, es que, qué bueno que, este, que medios como el de ustedes, que se acercan tanto a la cultura, se acercan realmente a este, bien intangible en donde muchas veces no hay cómo medir, porque no vendemos docenas de tortillas, no vendemos, este, litros de leche, no vendemos, es otro tipo de venta más a goteo y más a futuro, que es el imaginario colectivo, ¿no?, y que, en el que hay que invertirle, porque yo siempre se los digo, este, la gente viene a México, no por sus maravillosas playas, que las hay, pero las hay en el Caribe, y las hay en las Islas del Sur, y son igual o mejores, no vienen por, por estas cosas, nada más el Hotel Cinco Estrellas, que los hay en todos lados, vienen porque, aparte de eso, tenemos un pasado cultural maravilloso, que supera al 90% de países, y que ese tenemos que seguir sembrando en él, porque si no nos vamos a quedar con un imaginario antepasado, entonces tenemos que abonar en él, y qué bueno que gente y medios como ustedes son esta otra parte, son nuestros cómplices, para que la labor realmente sea de ida y vuelta. Gracias.